No quiero pelear, no creo que tengas buen sabor, pero bueno. Te arrepentirás de querer pelear conmigo, Bodoque. El que estará arrepentido serás tú. ¿Qué sucede? Es todo lo que puedes hacer. Parece ser que no te dio tiempo de arrepentirte. Hoy es un día muy extraño. Me sigo encontrando a tipos muy poderosos. ¿Quieres seguir peleando? Eres muy persistente. Te cortaré en rebanadas para hacerte sashimi. ¿Qué? ¿Todavía quieres pelear? Veo que tu carne no será la ideal para sashimi. Mejor te asaré. Eres un insolente. Te demostraré lo poderoso que soy. ¡Baila, baila! Cielos, ¿qué tipo de monstruo es? Me arrojó unos rayos de luz muy extraños. ¿Quieres que te ayude? No digas tonterías. Solo estaba haciendo calentamiento. ¡Muy bien! ¡Ahora comenzaremos! ¿Qué pasa contigo, Bodoque? ¡Bodoque! ¡No soy Bodoque! ¡Mi nombre es... ¡El gran Yajirobe! ¡Ale, ataque! ¡Yajirobe o Yijirobe! No importa cómo te llames. ¡No importa cómo te llames! ¡Es increíble! ¿Qué le ocurre, señor Fikoro Daimaku? Shinbal ha muerto. Aún así, ¿quién será este misterioso joven llamado Yagirobe?